Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El presidente del Instituto Duarteano, Wilson Gómez Ramírez, acusó ayer a la comunidad china en el país de emplear masivamente a extranjeros haitianos en sus negocios, en violación al artículo 135 de la ley 1692, que establece que 80% de los empleados de las empresas deben ser dominicanos. Manifestó que la situación se produce ante la mirada indiferente de las autoridades dominicanas. Gómez Ramírez habló luego de depositar una ofrenda floral en el Panteón Nacional en conmemoración del 203 aniversario del natalicio de la heroica Rosa Duarte X. No es posible que ante los ojos de todo el mundo, la comunidad china en el país esté empleando haitianos completamente al 100%, cuando la ley dice que el 80% tiene que ser mano de obra para dominicanos, expresó. Aseguró que la misma situación está ocurriendo en los sectores agrícola y de la construcción. Rechazó el argumento de que los empresarios emplean haitianos porque los dominicanos no quieren trabajar. Eso es mentira. El argumento de que los dominicanos no quieren trabajar. Lo que no quieren trabajar los dominicanos es por salarios de miseria y sin ninguna seguridad, significó el representante de la sociedad civil. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo.